¿Para qué quieren chores así? ¿Quién quiere chores Sebastián? Tiene dos flechitas Ahí está recorriéndola Cuando le pongas en pausa Cuando le pongas en pausa Le vuelves a pachurar Le vuelvo a pachurar ahorita A ver A ver la cuca Dile cómo está Coco, chavo Coco nos va a prestar una trenza Dile que nos presta la trenza Que nos la manda, ¿no? Una trenza Dile que tiene pintura Que nos manda La bonita santa ¡Azutri! 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 Un fuerte aplauso para la regla Guatidubia Primera de sus princesas. A ver, un aplauso también para el candelán Antonio por ahí. Y otro más fuerte para la chica de César. A ver, ahora vamos a pedir a esas chicas que bajen también a dar una vuelta por aquí. Un fuerte aplauso para que se olviden a ver. Tienen su recorrido a ver, a ver. A ver, el candelán que pasa en tu pared se llama. Un aplauso a la bola. ¡Eso! 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 ¡Eso ¡La Nena! ¡La Nasa! ¡Y la Susi! ¿Cuándo viniste? No me voy a llegar de allá a la casa. Nunca volviste a Londres. Voy a presentarlo primero allá. No me voy a presentar la casa de Londres. Todos somos machos y somos muchos. La cuca está desalzillada. 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 ¡Échale! ¡Abre pues! Así es como terminamos por aquí esta grandiosa mojiganda. ¡Nos esperamos! No pase por aquí en el jaripeo que se va a llevar a cabo en estos momentos casi. ¡Abre pues! ¡Ya no hay! ¡Abre pues! ¡Y lo esperamos! ¡No olviden que se va a poner bien a toda equis! ¡Abre pues! ¡Abre pues! ¡Abre pues!